¡Hola estudiantes! ¡Bienvenidos nuevamente a las clases por videos! Hoy vamos a preguntar y responder las preguntas ¿Cuál es tu día favorito? Por lo que vamos a identificar los días de la semana Preguntas acerca de cuándo nacieron Los meses del año Vamos a comenzar con la página Page number 10 from our pupils books 7 days in a week What's your favorite day? Oh, that's easy It's Tuesday My favorite day My favorite day My favorite day It's Tuesday 7 days in a week What's your favorite day? Oh, that's easy It's Sunday My favorite day My favorite day My favorite day It's Sunday Oh, I just love Sundays ¿Veis? ¡Excelente! Entonces tenemos esta canción acerca de What's your favorite day So, what's your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Será Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Thursday Friday Friday or Saturday So, what's your favorite day? Vamos a revisar el recuadro que sale aquí abajo y que dice Look Nos muestra What's your favorite day? Esa es la oración que vamos a utilizar para preguntar acerca de el día favorito ¿Cuál es tu día favorito? What's your favorite day? Can you repeat it? ¿Puedes repetirlo? What's your favorite day? What's your favorite day? Y vamos a responder de la siguiente forma My favorite day is En este ejemplo sale el día Monday el día lunes Pero ustedes pueden completarlo con su día favorito En mi caso por ejemplo es el día viernes My favorite day is Friday What's your favorite day? My favorite day is Monday Let's do exercise number nine It says Listen and choose Vamos a escuchar un audio y vamos a encerrar en un círculo la alternativa correcta Tenemos number one a mark y nos va a contar cuál es su favorite day My favorite day is puede ser Monday Tuesday o Wednesday Luego tenemos number two Tenemos a Tina My favorite day My favorite day is Thursday Friday or Saturday and number three tenemos a Sam y dice My favorite day is Saturday Sunday or Monday Okay Let's listen and choose Vamos a escuchar el audio y van a escoger la alternativa que ustedes crean que es la correcta What's your favorite day Mark My favorite day is Monday I'm always happy on Monday How about you Tina What's your favorite day That's easy My favorite day is Friday I'm always happy on Friday And you Sam What's your favorite day My favorite day is Sunday I'm always tired on Sunday but I can sleep Let's listen again What's your favorite day Mark My favorite day is Monday I'm always happy on Monday How about you Tina What's your favorite day That's easy My favorite day is Friday I'm always happy on Friday And you Sam What's your favorite day My favorite day is Sunday I'm always tired on Sunday but I I can I can sleep good job ahora estas son las respuestas correctas de los ejercicios para que ustedes puedan revisarlos con las respuestas que ustedes escogieron y que creían que eran las correctas ahora nos queda exercise number 10 it says ask and answer es una actividad que van a hacer junto con algún miembro de su familia en cual le van a preguntar what's your favorite day y la persona que esté realizando la actividad con ustedes puede responder su día favorito así como también les pueden preguntar a ustedes what's your favorite day y ustedes van a responder my favorite day is y van a incluir su día favorito ahora díganme what's your favorite day let's go on our activity book on page number six vamos a hacer la actividad number nine listen 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 great and much tenemos seven names it could be boys or girls pueden ser chicas niñas o niños y tenemos entonces a number one a Boris number two Billy three Danny four Mary five Andy six Mike and seven Judy estos niños nos van a explicar alguna información personal 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 information sus edades sus nombres y también nos van a decir acerca de su día favorito favorite day además van a explicarnos algunas actividades que ellos realizan así que vamos a escuchar el audio dos veces para que puedan completarlo les aconsejo ir pausando el video para que puedan escribir con tiempo suficiente one hi i'm Boris today is my favorite day it's Wednesday it's cold and snowy today i'm wearing my long coat two my name is Billy i'm ten years old my favorite day is Friday on Friday i ride my bike to the pool at five o'clock i love swimming three my name is Jenny my favorite day is Saturday at seven o'clock on Saturday night i go to the cinema four my name is Marie today is my favorite day it's Monday i'm in the garden with my mum five my name is Andy i'm nine years old my favorite day is Thursday my dad makes me a burger for dinner on Thursday six my name is Mike my favorite day is Sunday i sleep late i get up at nine o'clock i eat breakfast at ten o'clock i have eggs and toast seven my name is Judy i'm nine years old my favorite day is Tuesday i go to my granddad's farm on Tuesday afternoon after school he's got goats chickens ducks and cows i get milk from the cows I'm going to go to the house después de haber puesto o escrito los nombres y los días de la semana correspondiente van a revisar con la imagen que está apareciendo ahora en pantalla los días con las actividades así que con esta información ustedes pueden revisar si las respuestas que ustedes escogieron fueron correctas vamos a completar las oraciones presentadas en nuestro texto what's your favorite day my favorite day is y lo completan con su día favorito si es que no recuerdan cómo se escribe una palabra pueden volver a su pupils book y utilizarlo de ayuda page number 11 de nuestro pupils book y vamos a hacer exercise number 11 listen and say tenemos los 12 meses del año y vamos a escucharlo prestando atención a la pronunciación y los vamos a ir repitiendo januari february march april may june july august september september october november december exercise exercise number 12 listen and choose vamos a escuchar un audio y tienen que escoger la respuesta correcta la encierran en un círculo número 1 he was born in january february march or april number 2 she was born in may june july or august and number 3 they were born in september october november or december let's listen 1 he was born in march 2 she was born in june 3 they were born in september so let's listen again 1 he was born in march 2 she was born in june después de haber realizado nuestro ejercicio vamos a revisar number 1 he was born in march number 2 she was born in june and number 3 they were born in september pueden corregir ahora ahora que ya revisamos los meses del año vamos a pasar al exercise number 13 listen point and repeat tenemos aquí los números ordinales estos números nos indican posición de algo en un orden en este caso tenemos el calendario del mes de january que sería enero y vamos a revisar los números desde el first que sería primero hasta el thirty first que es el último día del mes de enero entonces let's listen and repeat please first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth tenth eleventh twelfth twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth eighth 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 ninth ninth tenth 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 eighth twenty-first twenty-second twenty-second twenty-third twenty-fourth twelfth thirtieth thirteenth thirty-first Vamos a ir al recuadro donde dice Luke Y acá tenemos ejemplos de oraciones que vamos a utilizar para preguntar o responder acerca de las fechas de nacimiento Tenemos When were you born? I was born on the 20th of January Were you born in May? Yes, I was No, I wasn't I was born in June Entonces, la primera oración nos está preguntando When were you born? ¿Cuándo naciste? I was born on the Y colocamos entonces la fecha de nuestro nacimiento Were you born in May? ¿Naciste en mayo? Yes, I was Si es que ustedes sí nacieron en el mes de mayo O No, I wasn't Si no es así Y como completamos para corregir la información Entonces empleamos la misma estructura que utilizamos arriba I was born in June En este caso Ustedes lo completan con su mes de nacimiento Then we have these sentences This sentence Tenemos una oración entonces I was born on the first day of the week Para poder decir esta información Tenemos que tener información específica Del día exacto en el que nacimos Por ejemplo, si nacieron en el primer día de la semana En el segundo día de la semana O en el tercer día de la semana Y por último tenemos aquí que wasn't La palabra que empleamos para hacer una oración en negación Es lo mismo que was not Pueden usar wasn't o was not Y ambos van a estar de forma correcta Wasn't or was not Vamos a ir entonces a nuestro activity book It says Listen in circle the correct day Listen in circle the correct day Tenemos el mes de agosto Así que vamos a escuchar el audio Vamos a encerrar en un círculo El día O la fecha que nos están mencionando Vamos a escuchar Let's listen again 1st of august 10th of august 13th of august 20th of august 23rd of august 31st of august Excellent Good job Ahora tienen aquí en sus pantallas Pueden ver Las Respuestas correctas De la actividad Number 11 Exercise number 12 Unscramble And write the month Tenemos aquí Algunos meses del año Pero que están Escritos de forma desordenada Entonces Tenemos que ordenar Por ejemplo Aquí Habían unas letras desordenadas En el calendario Y nuestro ejemplo Nos muestra Que era el mes De marzo Ustedes tendrían Que hacer La letra B, C, D And E Then Exercise number 13 Look at activity 12th and write Vamos a usar La misma información De la actividad anterior De la actividad Número 12 Viendo El calendario Ya tenemos El mes De forma ordenada Y en nuestros calendarios Aparece un número Pequeñito Ese indica El día De En que nació Cada uno De los personajes Entonces Tenemos que ir viendo Las imágenes Example number 1 When were you born? I was born on the 6th 6th Sale aquí Porque la chica Si vemos la imagen Ella sí nació En el día 6 Ustedes tienen que tener Ahí el mes Seguramente Ya ordenado Que es septiembre Así que Luego tenemos Exercise number 2 It says Were you born? In December Were you born in December? Y el chico acá comenta No Ya sabemos Completar una oración De forma negativa Y I Para que completen El día En que efectivamente El Sí Nació Para reforzar entonces El contenido Que hemos visto En esta clase Vamos a hacer El último ejercicio Que tiene que Relación con Ask and answer Preguntar y responder Acerca de la fecha De nuestro nacimiento Entonces When were you born? ¿Cuándo naciste? El ejemplo dice I was born in July Y luego nos explica Específicamente El día En que nació Por lo tanto Pueden usar Su cuaderno De inglés Para escribir La fecha Y repasa Y reforzar Si puede ser posible También pueden Reforzar en casa Con los miembros De su familia Preguntándoles When were you born? Y que ellos También puedan Hacerles las preguntas A ustedes A la vez También pueden Poner meses Del año En que no Ustedes no nacieron Por ejemplo Were you born In May? En este caso Entonces Si no era así Nosotros respondíamos Con No I wasn't Y corregíamos Entonces El mes En el que estábamos En el que habíamos nacido So that's All Thank you so much Espero que Hayan tenido Unas lindas vacaciones Y que puedan Volver a estas clases Con toda la energía Posible Thanks for your Participation In this class Chau 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 Chau